La isla de Ometepe se encuentra en Nicaragua dentro del lago Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua. Administrativamente la isla pertenece al departamento de Rivas y abarca 276 kilómetros cuadrados. Ometepe está incluida en la Real Mundial de las Reservas de Biósfera y contiene tres áreas protegidas nacionales. Reserva Natural Volcán Concepción, Refugio de Vida Silvestre, Peña Inculta, Humedad Istian, Reserva Natural Volcán Madera. Su extensión es de 276 kilómetros cuadrados y es la isla volcánica más grande de las situadas en el interior de un lago de agua dulce. Su población asciende a unas 30 mil personas aproximadamente. Los núcleos de población más importantes son Moyo Galpa y Altagracia, que son también los dos puertos principales de acceso a la isla desde la ciudad de Granada, San Carlos y San Jorge. Al llegar al puente se aprecia la calle principal de Moyo Galpa y de fondo el activo volcán Concepción con su cono perfecto y su corona de nubes. La ciudad es pequeña y de vida pasiva, pero cuenta con un equipamiento útil para los visitantes como hoteles, hospedajes, confortables, restaurantes donde desgustar comida local e internacional. Una carretera adoquinada une por el sur a Moyo Galpa con la ciudad de Altagracia, ubicado al otro lado de la Concepción. Siguiendo esta vía se encuentran las calles y caminos de tierra que llevan a los otros sitios interesantes. Los despíos son indicados por rótulos, así que los visitantes no deben temer perderse al buscar su destino. La isla de Ometepe tiene mucho que ofrecer a los que la visitan. Bellas playas, senderos interpretativos, arqueología, museos y muchas historias en el lugar donde muchos han encontrado su oasis de paz. Punta Jesús María, ubicado a 5 kilómetros de Moyo Galpa, siguiendo la carretera adoquinada hacia Altagracia, se encuentra una pequeña península o entrada de agua hacia el lago llamado Punta Jesús María. Este atractivo natural se extiende en épocas secas hasta un kilómetro. Es una interesante experiencia ya que el oleaje ocurre a ambos lados de este bonito estrecho de arena. El volcán Concepción, si te sientes preparado físicamente para escalar un volcán de 1,610 metros de altura adelante, empezando por sus faldas llenas de vegetación y cultivos de plátano. Tomando en cuenta que este es un volcán activo, se siente una indescriptible adrenalina cuando al escalar después de ciertas alturas, se ven las fumarolas al llegar al final de este cono casi perfecto y ver toda la isla es la recompensa y vale la pena. Nora González, Noticias 12.